¡Ole! Cantando se me fue mi lucero Que estoy triste solo y sin consuelo Para la capital se me ha ido Solo queda dolor en mi nido Cuando se me fue mi amada Solo queda en vivo yo Pensando que había marcado A buscar lana pa'l trigo Porque no tenía pa' darle El pan de todos los días Porque se me había acabado El maíz en mi finquita Cantando se me fue mi lucero Que estoy triste solo y sin consuelo Para la capital se me ha ido Solo queda dolor en mi nido Cantando se me fue el buen tonel Al ara ala 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 allara Cantando se me fue mi club Cantando se me fue mibble Como una guila uva salzo su vuelo Cantando se me fue mi город Cantando se me fue mi amor Cantando se me fue mi�ud Cantando se me fue mi amor 11voice de la mi red Tardando se fue pa' la capital Que la napa al trigo mi negra iba a buscar Tardando se fue pa' la capital 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 Trabajando en mi finquita pa' ti, pa' ti Tardando se fue pa' la capital Que no tengo la culpa negra que se vuelva a ir Tardando se fue pa' la capital Que espera y espera y nunca llega Tardando se fue pa' la capital Termina lo que tú me has hecho, bandoleira Tardando se fue pa' la capital Suena, mi amigo Te torno yo Con el trigo Cantando se fue pa' la capital Triste y desecho y es por ti Cantando se fue pa' la capital Eso no es mi bodio negra que cerraba Cantando se fue pa' la capital Es que cantando se fue mi negra pa' la capital Cantando se fue pa' la capital Porque el sustento no le podía dar Cantando se fue pa' la capital